El quien tanto oigo hablar, no puede ser fuera el bautista, pues yo mismo lo mandé a matar. Por eso, Herodes tenía mucho interés en conocer a Jesús, y al verlo se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él, y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no contestó nada. Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes y sus guardias lo trataron con desprecio. Un gran dueño, Herodes, venimos ante ti por un asunto importante. Traemos a su presencia a un falso profeta, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Contraviste nuestras enseñanzas y dice que derrumbará el templo de Dios en tres días. Lo construyó de nuevo. Hacen milagros y oraciones de sábado, y eso no está permitido por nuestra ley. Y dice ser el rey de los judíos. Es un blasfemo. Se hace llamar el hijo de Dios. Por tanto, no debes castigarlo. ¡Solidante! ¡Déjenla solos con él! Así que, tú eres Jesús de Nazaret. Cierras donde no han florecido los más grandes trompetas. ¿Sabes? Me alegra mucho por desconocerte, pues he oído a tantos hablar de ti. He oído hablar mucho de ti, tus señales, tus milagros, tus enseñanzas, tus amenazas. ¿No quisieras hablar un poco de eso? ¿Qué pasa? ¿No me vas a contestar? ¿Acaso te cogieron la lengua los ratones? ¿Acaso? ¿Acaso algo van a enojarme? ¿Que acaso no sabes quién soy? ¡Yo soy el gran Herodes! ¡El de Tranca! ¿Y que acaso no te enteras que tu destino defiende de una palabra mía? Sin duda, lustre rey. Te crees superior a mi persona, ¿verdad? ¿Está bien? No abres. De ti, solo quiero una señal. Un milagrito. ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé que tú transformas el agua en vino! ¡Así que transforma esta agua en vino! Con eso, no solo serás hombre libre, sino que también prometo servirte como mi Señor. Es más, juro adorarte como mi Dios. ¡Anda! ¡Hazlo! ¿Qué caso no lo vas a hacer? ¡Y así te haces llamar rey! ¡Lo único que eres es un maldito loco! ¡Loco! ¡Guardia! ¡Pándale a decir con una mistúrica! ¡Y evalvante a los piratos! ¡Ah! ¡Y de paso! ¡Díganle que yo no juzgo a necios! ¡A necios como éste!